Iniciamos esta sección contándoles que Guarne es el municipio de alojamiento y entrenamiento de la Selección Colombia de Patinaje. Los escenarios deportivos del municipio son los elegidos para entrenar a la selección de cara al mundial que se disputará en la ciudad de Ibagué en el mes de octubre. Veamos la nota. Guarne se ha caracterizado a nivel nacional por tener unos excelentes escenarios deportivos. Este reconocimiento ha llevado al municipio a ser el lugar de entrenamiento de la Selección Colombia de Patinaje. Estamos en la segunda fase de preparación con miras al campeonato mundial de patinaje, que este año es aquí en Colombia, en la ciudad de Ibagué. Ya hicimos una primera fase donde estuvimos cuatro semanas acá en el municipio de Guarne y también trabajando en el municipio de Río Negro. Todavía restan nueve semanas antes de que inicie el mundial de patinaje, tiempo en el que el entrenamiento será intensivo, pues el interés de los entrenadores y deportistas es claro, y es que Colombia se quede nuevamente con el título mundial. Todavía nos queda un tiempo largo de concentración, pero el equipo viene trabajando bastante bien y lo que esperamos es retener nuevamente el título del mundo. Esta es una selección que tiene mucha juventud. Hay mucho atleta joven, mucho muchacho nuevo, muchas niñas, que es la primera vez que integran la Selección Colombia de Patinaje. Y por el otro lado hay mucha veteranía, ya corredores que llevan muchos años en la Selección Colombia, como Pedro Causil, como Fabrián Arias, como André Felipe Muñoz, corredores que ya son un ícono no solamente para el patinaje de Colombia, sino para el patinaje mundial. Los deportistas continuarán preparándose en los escenarios de Guarne y Río Negro, y se espera que puedan lograr el tan anhelado título mundial, en lo cual la Selección ya tiene bastante experiencia. Gracias.